El gobernador regional de la Libertad se pronunció sobre la solicitud de alquiler de revocatoria. Él aseguró que no se aferra a sus funciones y que no afectará a sus funciones y que no se aferra el cargo en caso de que así lo decida la ciudadanía. También habló sobre la posición que tomó Elías Rodríguez de sumarse a Podemos Perú. Es un derecho ciudadano. Por si acaso eso no me va a distraer. Al último, quien va a decidir es la población. Asegura que no se aferra al cargo de gobernador regional de la Libertad y la solicitud del kit para revocarlo no lo distraerá de sus funciones. César Acuña dijo que gobernará hasta que los liberteños lo permitan. Eso no me va a distraer porque todos a mí me han elegido para que yo trabaje hasta cuando la gente quiera. Si los liberteños el día 8 de junio dicen que ya César Acuña no debe seguir gobernador, yo tendré que respetar la decisión del pueblo. El ex regidor provincial de Trujillo, José Miranda Prado, es quien solicitó a la OMP el kit para revocar al gobernador César Acuña por no cumplir con sus promesas de campaña electoral. Los argumentos es, por ejemplo, que no ha cumplido con sus promesas, entre ellas el de comprar calzado para los escolares de los liberteños. Ya lo hemos explicado, era algo innovador, era un programa social, pero desgraciadamente no se puede implementar de acuerdo a las políticas de gobierno. César Acuña ya no quiso responder otros motivos por los que se pide su revocatoria. Sin embargo, se tomó unos minutos para hablar de Elía Rodríguez y su alianza con el partido político Podemos Perú. Tan pronto perder las elecciones, al siguiente día, el señor Elía Rodríguez está hablando con Pepe Luna, para que sea candidato al Congreso de la República. Entonces ahorita lo que está pasando es lo que ya habían hablado hace tiempo, inclusive no iba a posular por su movimiento regional, él ya no quería ser gobernador, él quería ser congresista de nuevo. Entonces ahora lo que se ha publicado es conocido, creo que Elías ha llegado al espacio donde va a tener un protector, un amigo, un orientador y uno que le ponga la plata. Elías Rodríguez fue el contrincante de César Acuña en las últimas elecciones generales y ahora son antagonistas. Volviendo a la revocatoria de César Acuña, se necesitan cerca de 400.000 firmas para que se convoque a la consulta popular, pero por ahora el trámite recién empieza. Y el líder del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez, confirmó la alianza con el partido político Podemos Perú. Además respondió a César Acuña tras las declaraciones, a quien sobre todo ha dicho que ya tiene quien le financia la campaña, quien le ponga el billete. Se confirma el acuerdo político entre el movimiento Trabajo Más Trabajo y el partido Podemos Perú, liderado por el congresista e investigado José Luna Galvez. En los próximos días Elías Rodríguez se inscribirá a esta agrupación, lo que permitirá participar en el siguiente proceso electoral del 2026, según lo anunció en el programa político Línea Directa de Sol TV. Pero fundamentalmente porque nos da una autonomía política para trabajar, lo mismo que veníamos haciendo en Trabajo Más Trabajo, no nos pone condiciones, nos ha llevado a la necesidad de entablar un acuerdo político, en este caso con Podemos Perú, para participar en las elecciones nacionales, haciendo una lista parlamentaria aquí en nuestra región y también para ser protagonistas, Dios mediante, de las elecciones municipales y regionales del año 2026. Asimismo Elías Rodríguez respondió a las declaraciones de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y actual gobernador, quien afirmó que Rodríguez se une a Podemos Perú porque ya tiene quien le financie la campaña. La señora Acuña tiene como bandera la plata como cancha, su esfuerzo está en un, no en un partido político, sino en una universidad, que la ha hecho pasar como partido político y donde prácticamente durante este tiempo ha habido acciones de un clientelismo político impresionante. Es esta la historia de este partido que creo no puede tener la calidad moral para hablar de institucionalidad. Por último, el también ex congresista aún conserva la esperanza de que el pueblo liberteño no renueve su confianza en el partido de César Acuña, partido que ha mantenido el control total del gobierno regional de la libertad durante estos tres largos periodos. El resultado, el resultado de las encuestas.